¿Qué responsabilidad se incurriría? Las policías de los sistemas de seguridad pública a delincuentes, no el examen de control y confianza. Esa es otra cosa. Un delincuente puede pasar un examen de control y confianza, si sabe fingir, si sabe actuar, si sabe responder, pero no se puede contratar a un delincuente a sabiendas de que lo es. El caso de Chignahuapan es el caso de este señor que estaba acusado de homicidio calificado de un hecho público, público ahí, público. Chignahuapan es un caso especial. Es un caso especial que debe revisarse el desempeño de los alcaldes. La formación de leyes tiene dos propósitos en su construcción, que es regular la conducta existente o provocar conductas. Todas las omisiones, todas las acciones que se cometen por servidores públicos de todos los niveles, de todos, no hablo solamente de los municipales, hablo de los niveles estatal y federal, se hacen con plena conciencia de la existencia de leyes. Y viola la ley conscientemente, conscientemente. Y aunque no conocieran la ley, su obligación es conocerla.